Hay un salmo que se leía cuando se ungía y se coronaba al rey de israel después de que todo el pueblo oía, pasaba la unción del rey, pasaba todo el protocolo y la licencia, entonces el pueblo lo aceptaba y lo reconocía como un rey. Es un salmo que habla del Mesías y que viene del linaje del rey David. Ahora lo vamos a ver porque de hecho Hebreos capítulo 1 habla de este salmo, pero lo vamos a ver con el hebraísmo, hebraísmo y eso es importante porque te cambia todo. Vamos a ver, ese es el salmo número 2. Sobre todo nos vamos a concentrar en el versículo 6 y 7. Dice, yo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo, para que declare mi pacto. Yahweh me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, si nosotros lo vemos así de manera literal, ¿quién engendró al rey? Pues Yahweh. O sea, si lo vemos nosotros sin hebraísmo, si lo vemos con los nopales puestos, bueno nosotros que somos mexicanos, así decir, ese es un hebraísmo, ¿verdad? Sí, cuando la regamos y vamos a algún lugar, al hotel, un ejemplo, ¿no? Ya ves que en el hotel, hay hoteles que te dan una tarjeta y que la metes y se te abre la puerta, ¿sí? Entonces ya llegas, te dan la tarjeta y tú la guardas y llegas a la puerta y sacas la tarjeta y dicen, no me dieron la llave. Entonces nosotros los mexicanos dicen, no hombre, andaba yo con los nopales puestos. O sea, bueno, los mexicanos me entienden. No sé cómo dirán en otro país. O sea, bien naco, no sé cómo llamarlos. Bien, entonces si nosotros lo leemos así, literal, dicen, no, pues ahí está, ahí está, Dios engendró al Mashiach. Entonces dicen, no, pues sí, no, pues ahí está. Pero si empezamos a ver un poquito del pensamiento, vamos a ver qué es lo que está significando. ¿Están listos? Y si no están listos, ahí va, ¿eh? Este salmo habla de un cambio de estatus. Pues pasa de ser una persona civil a una persona monárquica. Eso es lo que está diciendo cuando dice, hoy te he engendrado. O sea, es un hebraísmo. En el hebraísmo significa, hoy te he cambiado de estatus, ¿sí? Ya no eres una persona con nopales. Una persona civil. Ahora eres rey. Entonces ya no estás acá abajo. Ahora estás en una posición más alta. Eres un rey. Entonces está hablando de qué? Estatus. No está hablando de engendrar. Porque entonces podemos caer en la escuela de pensamiento helenista. Donde los dioses griegos tienen, de alguna manera, con una mujer, la engendran ahí un ser y nace un ser semidios. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, el cambio de estatus se conoce en el hebraísmo como engendrar, concebir, nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros también nacemos de nuevo? ¿Qué cambiamos? De estatus. Antes éramos gentiles con nopales los mexicanos. Gentiles. Pero como hemos nacido de nuevo, ¿sí? Nos engendró, dice ahí la escritura, que nos engendró de manera espiritual. Nos está hablando de un cambio de estatus. Éramos gentiles y ahora, ¿qué somos? Hijos, hijos de Dios. ¿Ok? Dice, no tiene nada que ver con la interpretación pagana ahorita engendrado, como lo hacían los dioses griegos, que engendraban en mujeres humanas. ¿Sí? Recuerden que en el primer siglo también había una escuela helenista muy fuerte, o sea, de griegos muy fuerte, Pitágoras, ¿cómo se llama? Platón, Aristóteles, todos ellos con sus diferentes pensamientos. Y recuerden que Pablo también, que era una persona hebrea, ahora sí, de linaje y todo, pero creció en un ambiente helenista. O sea, el primer idioma que tenía Pablo no era tanto el hebreo, era el griego, porque creció en un lugar donde se hablaba el griego y su segundo idioma, que hablaban en casa, pues era el hebreo. Pero bueno, Pablo hablaba varios idiomas, pero bueno, para que tengamos una idea. Ahora, la palabra engendrar, de acuerdo al hebreo en el Strong, 3205, Yalat, significa tener hijos, engendrar, concebir, alumbramiento, actuar como médico en el parto, mostrar linaje, crear, tener nacimiento, hablando del nuevo nacimiento. Entonces, esto es lo que significa la palabra engendrar en griego, en griego. Pero en el hebraísmo, cuando dice ahí la escritura en el Salmo 2, hoy te he engendrado, ¿qué estás diciendo? Te he cambiado de estatus, de ser una persona común, una persona civil, ahora vas a ser una persona monárquica, eres el rey. ¡Gracias!